Hola, soy Jorge Luis Puebla Maldonado, Secretario General de la Sección 30 Tlaxcala. ¿Qué representan estos 80 años del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social? Representa totalmente la fortaleza que tenemos como sindicato. Estos 80 años que se han logrado, es la lucha de muchos trabajadores, de muchos representantes sindicales. Es el fin de todo lo que se ha generado, se ha logrado a lo largo de los 60 años, el sacrificio de todos ellos. Y sobre todo, la estabilidad como trabajadores de nuestro gremio, trabajadores del instituto, genera totalmente la fortaleza que tenemos como gremio. Claves del éxito de esta lucha sindical. Una de las claves y muy importantes es la unidad de nuestro gremio. Una de las claves también muy importantes es que tenemos un líder a nivel nacional que nos da esas enseñanzas de unidad de trabajo, porque con él hemos logrado la unidad generalmente en todas, en todos los estados. Y créanme que esto es en beneficio, en beneficio de todos nosotros. ¿Cuáles han sido las aportaciones de nuestro sindicato? Uno de los logros que se caracteriza mucho es el tema de la legitimación del contrato colectivo de trabajo. Esto nos da la estabilidad total a los trabajadores de tener un contrato colectivo totalmente fortalecido. Hoy en día, nuestros representantes, como los sindicatos de nuestros 80 años, como el doctor Arturo Olivares, que es el representante auténtico de los trabajadores del sindicato de seguro social, y realmente el que nos da la fortaleza y las enseñanzas para lograr lo que hoy tenemos. La estabilidad que nos da a nuestras familias, la estabilidad que nos da como sindicato, y sobre todo, ser el sindicato más fuerte de América Latina. Mensaje a las y los trabajadores. Compañeros, desde 1943 al día de hoy, que es como estamos en el 2023, este sindicato ha sido creado con el fin de que todos los trabajadores tengamos derechos, fortaleciendo totalmente nuestras necesidades como sindicatos, como trabajadores y como familia. Nosotros, nosotros como representantes de todos los trabajadores, seguimos una línea, que es representar a todos ustedes. Lo hacemos con mucho orgullo, mucho cariño, y sobre todo, con nuestro compromiso. Tengamos lealtad a nuestro sindicato, tengamos respeto a nuestro sindicato, pero sobre todo, defendamos el trabajo con trabajo. ¡Gracias! 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 Gracias.